Música Pionero y conductor del nuevo proyecto de la Secretaría de Transporte de Jalisco para regularizar el servicio de mototaxi de la ciudad, denominado Mi Transporte Comunitario. Mira, muy emocionado más que nada el hecho de que ya nos tengan en la mira, vaya, como transporte público bien hecho, bien planteado y pues nada, ¿no? La confianza de saber que nos respalda ahora sí Secretaría de Transporte Público. Samuel lleva tres años ejerciendo este oficio y narra cómo los usuarios han tomado confianza a esta nueva modalidad de transporte, que ya incluso quieren compartir con la tarjeta de prepago, servicio que aún no está habilitado. No, hace eso que nos va bien, de hecho hasta ya nos quieren pagar con la tarjeta, ¿no? De mi transporte, este, pero bien, nos ha recibido muy bien la gente hasta eso, fíjate. En las calles del Placcionamiento Solares del municipio de Zapopan, Samuel recorre sus vialidades ofreciendo el servicio a los usuarios que más lo necesitan y su mayor satisfacción es que la seguridad está garantizada con este nuevo modelo de transporte. Fíjate que sí, la verdad es que sí, porque incluso, no sé, algún choque o algo, ya sabes que, pues, más que nada la gente ve, pues, de que los carros ya están vinculados, vaya, tenemos vínculo con Secretaría de Transporte, ya como tal sentimos ya hasta cierto respeto hacia nosotros de los carros, pues, no externo de... Actualmente el servicio de mi transporte comunitario se lleva a cabo en las zonas de Solares y Valle Imperial, esto en el municipio de la ex Villa Maiceda. Sin embargo, esta modalidad de movilidad llegará a otros espacios y fraccionamientos de la metrópoli de los municipios de San Pedro Claquepaque, Donalá y Clajomulco de Zúñiga. Eso sí, regularizados en vialidades específicas para no exponer a los usuarios, incluso a los mismos conductores como Samuel, a quien despedimos por este recorrido y buen servicio. Con imágenes de Paulo Ruiz, Guillermo Silva, Quiero TV.